El Inter destituye a Spagetti, que le dijo Klopp a Fabino tras el 3-0. El Barça va a por parejo y Rodrigo oficial. El Inter destituye a Spagetti. El conjunto italiano ha comunicado en las redes sociales la destitución del técnico. Se espera que en las próximas horas se haga oficial la llegada de Conte en el Inter. Se acabó lo que se daba. El secreto a voces se ha convertido en oficial. Pese a que en sus dos temporadas en el banquillo del Inter, el conjunto italiano ha anunciado Luciano Spagetti ya no ocupará más el rol de entrenador del primer equipo. El club agradece al técnico por el trabajo realizado y por el camino recorrido juntos. El adiós oficial del ex técnico de la Roma hace que los rumores de que acontecerá el nuevo entrenador de los Nerazzurri esté a punto de pasar a la realidad. En las próximas horas, el Inter de Milán podría hacer oficial la contratación del nuevo técnico para las próximas tres temporadas. De Spagetti ya conocíamos su situación y el deseo del Inter en hacerse con los servicios de Conte. Luego fue la Juventus que sorprendió al mundo del fútbol con el comunicado de que Massimiliano Allegri no se sentará en el banco de la Juventus en la temporada 2019-2020. Más tarde conocimos la dimisión de Gattuso en el Milan y también sabemos que Ranieri no continuará en la Roma. Fabinho desvela el discurso de Klopp tras el 3-0 del Camp Nou. El centrocampista brasileño ha destacado que el positivismo de Klopp fue muy importante para remontar la eliminatoria. Destaca que a pesar de las bajas de Salah y Firmino los jugadores cada día estaban más confiados. Fabinho ha hablado para Esporte Interativo sobre los momentos que vivió la plantilla del Liverpool tras la derrota por 3-0 en el Camp Nou y ha desvelado cuál fue la postura de Klopp y de los jugadores en la semana previa al partido de vuelta en Anfield. En las declaraciones del centrocampista brasileño destaca una palabra por encima de todas. Optimismo Después de la derrota en el Camp Nou, al llegar al vestuario el discurso de Klopp fue muy optimista. Estaba contento con nuestro juego, jugamos muy bien e hicimos todo lo que practicamos durante la semana. A punto estábamos sorprendidos de encajar tres goles, tuvimos muchas oportunidades. Un 3-0 tal vez fue un resultado que no se demostró en el partido. El, Klopp, estuvo con un discurso optimista durante la semana. Cuando llegó el momento de la preparación del segundo partido, la vuelta, también lo fue. Los jugadores nos sentíamos que íbamos ganando confianza cada día, e incluso sabiendo que Salah y Firmino no jugarían, estábamos confiados. Superdeporte El Barça va a por Parejo y Rodrigo. La salida del delantero, que gusta mucho a Valverde, se da por hecha desde Valencia. El centrocampista sería la alternativa a Busquets en el pivote defensivo. Una vez ratificado Valverde, al menos de momento, el Barça podría ir a por dos jugadores del agrado del técnico. Dani Parejo y Rodrigo Moreno. Ambos nombres ya sonaron en su día y ahora vuelven a cobrar fuerza después de que Superdeporte informara este jueves del interés azulgrán en llevarse a los dos. El citado medio asegura que Rodrigo y Neto son quienes más opciones tienen de abandonar el club este verano. Su buen rendimiento ha provocado el interés de grandes clubes y la entidad Che estaría dispuesta a estudiar las ofertas tentadoras que puedan llegar. En rueda de prensa, Mateo Alemani, director general del Valencia, dejó este miércoles la puerta abierta. Hay una frase que en el fútbol tiene peso. Los futbolistas juegan donde ellos quieren. En el Valencia CF queremos jugadores felices e implicados con jugar aquí. El contexto de que exista una oferta debe contemplarse con finura, siempre y cuando esté en términos que satisfagan al club, dijo Alemani. En otras palabras, el club está dispuesto a desprenderse de Rodrigo, cuyo precio de partida serían los 120 millones de la cláusula, cantidad a la que el Barça ni siquiera se acercará. Gracias. Gracias.